Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para este canal y el día de hoy comenzamos con las misiones de Celebi. Ya el día de ayer había hecho un en vivo medio fail y lastimosamente Ross durante estos, hasta el día sábado creo, no va a poder utilizar su cuenta de Pokémon GO. Bueno, mejor dicho, no va a poder jugar porque está con varias cosas a la vez. Y pues bien, he venido acá a la playa de Angkong para poder completar las misiones desde su cuenta y ahí vamos a comenzar todo eso. Aparte de completar las misiones 1 y 2 que me tengo en objetivo hoy día, vamos a revisar las misiones 3 y 4 que ya han hecho en otros países. Y pues bien, tengo las capturas de pantalla que me han compartido o que me han etiquetado en las publicaciones de Twitter y vamos a mostrarlas acá. Así que nada muchachos, ya saben, comenzamos con este video. Y pues bien, tenemos los primeros por acá, un Sunker, ok, vamos a darle ahí. Bueno, todo el mundo ya debe saber lo que significa esto y ahí está. Tenemos la misión de Mew que ya se ha quedado acá y tenemos la misión de Celebi. Dar más poder a un Pokémon 5 veces, combate en un gimnasio 2 veces y participa en una incursión. Felizmente quedan 40 minutos para empezar una incursión del nivel 5 pero no hay nadie. La cosa es participar, no te dice que ganas o pierdas ni nada. Así que vamos a buscar un Pokémon que ahí ya le guste. Vamos a darle más poder a Espeon, vamos 1, listo, muy bien Espeon. Vamos a darle más 2. Me imagino que debe llegar hasta los 2.400 por ahí. Ahí está, como les dije. Y tenemos a 2.468. Va, perfecto. Y vamos a darle por acá, reclamar recompensa. Tenemos el primero, combate en un gimnasio 2 veces. Este ya está en azul. Tenemos que ir por el amarillo y luego iniciamos la incursión. De paso, les voy comentando que ya tenemos grupo de WhatsApp y lo van a encontrar en la descripción. Así que nada, seguimos buscando a los demás y de paso les voy conversando sobre las demás misiones. Este spam de Yoto está bravazo. Bravazo, miren, tenemos un Gascliff por acá, Chape, un Swainu. Muy bien, esto me va a servir como para la cuarta generación. Y ahí está, perfecto, Swainu. Y un Sankar por acá. Y no, así que bueno, vamos por ese gimnasio. Uy, qué mal tiro. Vamos a ir acá, ajá, el del color amarillito. Y vamos a combatir con lo primero que tengamos. Bueno, vamos a girar el fotodisco. Ahí está, nos da nuestro pase. Y perfecto, vamos a combatir simplemente con lo que tenemos. Lo único que quiero es que se cumpla la misión y luego esperar la incursión para poder seguir avanzando los demás. Y bueno, ir explorando toda la playa. La cosa que me pide es que participe en la incursión. Nunca me dice que gane, ¿no? No, 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 no te resistas. Quiero que termine con esto. Quiero que termine con esto. Va, perfecto. Ahí sí la hacemos. Creo que sí. No, me articó, no. Ok, otro, 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 otro articuno. Muy bien, muy bien, muy bien. Ataca, ataca, ataca. Más daño. ¿Cuál es el más daño? Uno tiene que hacer más daño. Y no. Se salvó de una. Ah, ya, ok, ok. Sí, sí, sí me contaron. Así que no importa. Ahí, ¿la vencimos? Dime que sí, dime que sí. La vencimos. La vencimos de paso. Uy, se creyó. Pero qué tan colita de Dragonite. Qué tan colita. Ok, ya me salió. Ok, muy bien. Tenemos estos dos. Reclamar recompensa. Y lo que nos falta sería participar en una incursión en 28 minutos exactamente. Así que, bueno. Voy a buscar qué tenemos por acá hasta que comience esa incursión de 28 minutos. Ya que no tenemos ni uno cerca por acá. Y me imagino que con el spam de Yoto deben salir cosas buenas, ¿no? Así que, bueno, vamos a buscar algunos Pokémon por acá. Y de paso les voy hablando sobre todo lo demás. Y hablando de los de Yoto, justo me acaba de aparecer un Gas Klee en el camino. Vamos a mirarlo en su modo AR+. Voy a subirle un poco más el brillo para que se pueda ver. Y a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Gas Klee? Estoy caminando súper lento. Ahí estás. Vamos a tomarle una fotito como para que... Para decir que estuvimos aquí. A ver, ahí. Uy, miren qué hermoso se ve este Gas Klee. Ahí está, Gas Klee. O el día de hoy te vienes conmigo, guapetón. Uno, dos... Y nos vamos con Gas Klee. Y muy bien, a ver. De lo que tenemos por acá sería la tercera misión. La tercera misión que nos dice reclama, recompensa. Es porque ha llegado al nivel 25. Va a demorar mucho tener a Celevis y nos pide nivel 40. Bueno, para mí. Dice, usa una piedra solar para evolucionar a Gloom o Sanker. Y haz eclosionar 9 huevos. Así que desde ahorita, si tienes huevos de 10 kilómetros, polos a caminar a todos. Sale a caminar el día de hoy que estás viendo el video. Sale a caminar mañana que te va a pedir eclosionar 9 huevos. Que lo que te sugiero ahorita es comprar las super incubadoras para poder hacer esto. Y si es que no, pues amigo, si es que compras los normales, camina y camina desde ahorita. En el 4 lo que tendríamos sería... A ver, camina 10 kilómetros... Bueno, está en inglés. Camina 10 kilómetros con Eevee y haz un caramelo con él. O sea, hazlo a tu compañero y ten caramelos con él. Lo que te pide es que sí. Si tienes a Eevee con 4.9 kilómetros, no 5, 4.9. Desde ahí en adelante te va a comenzar a sumar. Si lo tienes desde ahorita y ya juntas un caramelo, no te va a sumar para nada hasta que llegues a esta misión. Colosiona a Eevee en un espion durante el día. Envía 20 regalos a tus compañeros. Así que desde ahorita gira todas las pokeparadas que puedas como loco y junta esos regalos para que puedas entregarle a todos tus amigos. Así que ya tenemos la misión 3 y la misión 4. Pero aparte de eso, ¿qué tenemos adicional? La siguiente fase que sería la fase número 2 ya completada a las 4 hasta la 8. Me imagino que del cual tendremos esta imagen de Paranoias Gamer. Estoy utilizando su imagen de ella. Y dice... Unión a un Eevee a un Bion por la noche. Intercambia cierta cantidad de pokemons. Así que aquí es válido tener a tus amigos. Visita una pokeparada ciertos días seguidos. Así que... Celebi para esta semana capaz no es de... Capaz. O capaz piden que visitemos pokeparadas durante 4 o 5 días seguidos. 3 días seguidos. ¿Cómo será? Utiliza una cierta cantidad de vallas piñas para capturar un pokemon. Usa un objeto para evolucionar un pokemon una cierta cantidad de veces. Captura una cierta cantidad de pokemon planta o cítico. Consigue medalla dorada de Yoto. Bueno, esa ya la tengo. Así que nada, ya saben. La 3, 4, 5 y 6 prácticamente tendríamos eso en la siguiente que nos toca. Ahora sí, sigamos buscando esos grandiosos pokemons por acá. Y ya que estamos con lo de tipo agua, voy a utilizar un incienso. A ver... Uh, vaya un Heracross. Justo ahorita... Uy, hembrita todavía. En 1706. Completamos este grandioso Heracross. Muy bien, un Parasek. Ok, no he visto uno desde hace mucho tiempo. Y vamos a darle una fotito acá en la playa. A ver, ¿dónde estás? Ahí estás. Muy bien, Parasek. Parasek es uno de los insectos que no sale a menudo. Bueno, antes salió un montón. Ahora ya no está saliendo a menudo. Así que esto de Yoto está increíble. Y aparte estar al lado de la playa también lo hace único y entretenido. Hace mucho tiempo no hacía videos así. A ver, de 124. Me hubiese gustado que sea Shiny. No, agua, agua. Tranquila, tranquila. Uh, ahí nada más. Así que ya sabes, desde ahorita está en la descripción de este video el grupo de WhatsApp. Puedes unirte y regresar a ver este video que todavía nos falta. La misión 2 y hablar de algunas cositas más que te van a interesar un montón. ¿Listo? Y vamos a seguir buscando más Pokémon. Y bueno, y... Uh, uy, 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 uy. Ahí. No, ¿por qué te vas? Solamente vine por ti. Oh, no puedo creerlo. Casi, casi me llega el agua. Y ahí está la captura. Todo por ti. He venido solamente por ti. Ah, y justo va a incursionar un huevito. Voy a subirle un poco el volumen. Y es... Ah, un miau. Como que no me da mucha emoción ese miau acá. Bueno, a ver. Nada más. No, solamente era un huevito de esos. Ya, ya está. Un minuto para que empiece. Ahora sí, vamos a completar esas misiones. Me había olvidado. Hoy día cumple su séptimo sellito Ross. Pero no, no sería digno de abrirlo. Voy a dejar que ella lo abra mejor. Sí, mejor dejo que ella lo abra. Está eclosionando. Está eclosionando. A ver, a ver. Y ahí está Regirock. Que soy el único. No me importa. La cosa es que participe en la incursión. Ahí está. Listo, ya participé de la incursión. Capaz hay alguien. Capaz no hay. Y bueno, vamos a salir solamente para ver. Listo, reclamamos la recompensa. Primero debes reclamar tu logro de investigación. Oh, primero debo tener a Raikou. Esto no está bien. Conste y ojo que yo no quería abrir la investigación. Pero no me dejan otra alternativa. Colección está completa. Muy bien. Pero no lo voy a jugar. Lo voy a jugar más tarde. Al menos ya lo abrí. Y ya me deja completar la tarea, al menos. Tres nuevos amigos. Evoluciona un Pokémon tipo planta. Ya ha evolucionado y atrapo un Pokémon tres días seguidos. Sí, sí. Exactamente tres. Uno, dos y tres. Listo. Tenemos esto. Vamos a evolucionar un Pokémon ya evolucionado. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál? De un Pokémon ya evolucionado tenemos a Whipping Bell. De Whipping Bell, venga ahí. Justo, mire. Hacemos dos a la mesa. Hacemos la de Mew y hacemos la de Celebi también. Así que venga, Whipping Bell a grandioso Victree Bell. Ahí está Victree Bell. Y listo. Ya completamos la misión. Y nos dice... ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dices? Listo. Tenemos uno, dos. Y atrapo un Pokémon. Con eso sería más que suficiente. Vale, muy bien. Tenemos esto aumentado. Vamos a eliminar un par por acá. Y con Meryl terminamos las dos primeras misiones. Ya sabemos los que nos va a venir más adelante. Y ahorita les muestro la mía. El cómo ha ido mi progreso hasta ahorita. El Festival de Yoto captura uno. Y ya no se puede capturar más. Nos quedamos en 2 de 8 también con la cuenta de Ross. Y vamos a ir avanzando también Mew en otra oportunidad. Y ahí tiene su Raiko para que pueda avanzar. Ayer en el en vivo me quedé en la misión 2. Ya tengo el segundo Pokémon capturado. Y me falta este. Así que el día de mañana tendría nuevo video también para seguir completando la 3 y 4 que acabamos de mencionar. Y tengo este reclamar recompensa del día de hoy. ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué es. Y es un Latrun igual que ayer. Oh, oh, oh. Uno, dos y tres. Listo, Latrun. ¿Qué tenemos por acá? Hace evolucionar, hace evolucionar, hace evolucionar. Y todos estos te dan a Pineco. Así que Pineco espero que uno de estos tres me pueda salir shiny. Sería grandioso. Así que me falta evolucionar. Así que mañana seguimos investigando los demás. Por ejemplo, yo ya lo tengo así como compañero. Tengo 35 kilómetros. Sé que 36 kilómetros. Sé que no me van a hacer valer esto. Pero si hubiese sido grandioso que lo haga. Justo que acabo de llegar me topo con lo último. Es que está la nueva Vaya Piña Plateana disponible. Esta nueva Vaya Piña se encuentra, como lo pueden ver, en la recompensa. O sea, la número 6 de la investigación especial de Celebi. ¿Qué es lo que dice? Visita 7 Poképaradas. Me imagino seguidas. Usa 25 bañas para capturar un Pokémon. Usa los ítems para evolucionar dos Pokémon. Y ahí está la Vaya Piña Doradita. Así que gracias a la imagen de Nidos Pokémon War Argentina. Sabemos que esta es la nueva Vaya Plateana. Wow, qué fantástico. Increíble. No me esperaba que pudiera salir en el sexto. Así que ya saben, tenemos Celebi para rato. Bueno, nos van a seguir hypeando con todo esto. Pero ya sabemos qué es lo que sucede o va a suceder muy, pero muy pronto. Y nada más muchachos, ha sido grandioso estas dos primeras investigaciones. Ya nos faltaría la número 3, la número 4 que ya sabemos cuáles son. Y las posteriores 5, 6, 7 y 8 que nos puede tocar. Ahí quedaría con Celebi, pero ya sabemos que nos va a tomar un par de días poder hacer esto. Pero vale la pena, así es mejor el juego. Disfrutarlo. Tenemos un nuevo amigo especial por acá. Hola guapetonzote, ¿qué cosa quieres hijo? Ay, me mueve la colita, quiero un poco de amor. Ese es nuestro nuevo amigo. Se unió otro más a la familia. Y ya bueno, así que como le digo, disfruten del juego. No lo hagan demasiado rápido. Háganlo paso a paso y nada. Ya saben, no olvides suscribirte. Puedes hacerlo en la parte de acá debajo. Es sumamente gratis. Darle like a ese video si te ha gustado bastante. Mañana les tengo un nuevo videíto. Tengo que estar preparado en la mañana para estar con los demás. Así que necesito juntar los regalos. Necesito juntar las vallas piña y juntar todo lo demás. Dejarme en los comentarios lo que tú quieras. Estoy para responderte la brevedad posible. Y ahora tenemos grupo de WhatsApp. Ya puedes unirte al grupo de WhatsApp. Y no sé si mañana será para Discord o ya estoy pensando en eso. Y nada más muchachos. Este ha sido el video del día de hoy. Y yo me despido. Yo soy José Du. Esto es José Du Games. Y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal!